Música Como se reunía una gran multitud y acudía a Jesús gente de todas las ciudades, Él les dijo en forma de parábola. El sembrador salió a sembrar su semilla. Al sembrar una parte de la semilla, cayó al borde del camino, donde fue pisoteada y se la comieron los pájaros del cielo. Otra parte cayó sobre las piedras y al brotar se secó por falta de humedad. Otra cayó entre las espinas y éstas brotaron al mismo tiempo y la ahogaron. Otra parte cayó en tierra fértil, brotó y produjo fruto al ciento por uno. Y una vez que dijo esto exclamó, El que tenga oídos para oír que oiga. Sus discípulos le preguntaron qué significaba esa parábola. Y Jesús les dijo, A ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de Dios. A los demás, en cambio, se les ha hablado en parábolas, para que miren sin ver y oigan sin comprender. La parábola quiere decir esto, La semilla es la palabra de Dios. Luego de leer y de profundizar en este pasaje del Evangelio tan sustancioso de la siembra, como Dios siempre a través de parábolas y a través de este mensaje, nos quiere acercar a una realidad que es tan trascendente para nuestra vida cristiana, como es el tema de la fidelidad a las gracias que Dios nos da. Uno ve en este pasaje del Evangelio como Dios se vale de un contexto agrícola. En esta parábola, Jesús presenta la realidad campesina, la realidad de la siembra, de la siembra de la semilla. Y cómo uno puede ver que en todo trabajo de siembra, siempre hay una tarea ardua, hay una cuota también muy grande de esperanza y de confianza al sembrar. El sembrador, si bien tiene la técnica, pero también tiene esa confianza en que esa semilla va a dar fruto, va a caer en buena tierra, que el clima va a acompañar. Recibimos esa semilla del bautismo, esa gracia inicial a partir de la cual vendrán muchas más. Pero cómo uno tiene que tener esa gratitud, pedirle a Dios siempre la gratitud, primero de la redención, de haber dado su vida por nosotros, y por supuesto de la gracia. Jesús en esta parábola también presenta como tres actitudes que un cristiano, que un católico puede tener. Hay un primer grupo que recibe la gracia de Dios, pero quizás por no estar formado, por no haber conocido el Evangelio, o habiendo conocido el Evangelio por rechazarlo, por no aceptarlo, por no quererlo, no prospera. También otra conducta, ante este regalo inmenso de la gracia y de la redención de Cristo en nuestra vida, es las personas que, habiendo conocido el Evangelio, habiendo conocido cuánto Dios las ama, intentan, todavía están como en esta actitud de negociar, no de negociar con el mundo, entendiendo a mundo como mundo, demonio y carne, estos tres enemigos del alma que siempre están al acecho para que uno no dé fruto, para que la vida humana no sea plena. Entonces, como siempre también, hay que entender que Dios es un Dios de totalidad, y que lo poquito o lo mucho que hayamos recibido, o que tengamos, Dios lo quiere por completo, sin negociaciones con el mundo, sino una entrega por completo a Dios, y ahí es donde dará fruto, donde nuestra vida empezará a transformarse y a cambiar. Y también nos presenta en esta parábola esta tercera actitud, de aquellos que reciben la palabra de Dios, reciben esa semilla, son conscientes y saben del amor de Dios en sus vidas, son conscientes que Dios tiene un plan, un designio de amor y de salvación para todos y cada uno de nosotros, y más allá de las cruces, más allá de los obstáculos, más allá de las dificultades, de las miserias que tengamos, es esa actitud de seguir intentando, de una y mil veces pararnos y volver al camino, al camino que Dios nos marca, sabiendo siempre que el camino es verdad y es vida. Entonces, yo creo que hay que pedirle a Dios profundamente la gracia de poder ser tierra fértil en nuestra vida, para Él, para su designio, para su voluntad, del poder discernir a cada paso siempre lo que Dios quiere, y que también podamos ser nosotros instrumentos dóciles para que la gracia de Dios en nuestra vida también redunde en beneficio de nuestros hermanos.